Esta tarde tuvimos un encuentro contra uno de los equipos grandes de la Liga. Estimuladamente no nos fue bien, pero sabemos que tenemos que mejorar en muchas cosas. Tenemos que hacer un autoanálisis para saber en qué nos estamos equivocando y dar vuelta de hoja porque es necesario reestructurarnos y luego darle buena cara a todos. Quiero sacar lo productivo de la mano y esperar el miércoles a ver si se nos da la cosa.